Gracias por seguir con nosotros. La prueba PISA, el tema de la educación en República Dominicana, siempre es forma de debate en el país, precisamente porque desde que se implementó o se comenzó a asignar el 4% del Producto Interno Bruto a educación, pues nos hemos cuestionado para qué ha servido el 4%. Antes del 2015 la República Dominicana no se sometía a estas pruebas. A partir del año 2015 decidimos someternos y que nos comiencen a evaluar a nuestros estudiantes mayores de 15 años sobre el tema de lectoescritura, matemática, ciencia, precisamente para un poco tener un balance de cómo vamos en esos aspectos. Y los resultados que ha arrojado para República Dominicana en los últimos años, al menos 2015, 2018, no eran muy favorables. Con relación a la pandemia del COVID-19, pues creo que, porque la prueba PISA se emite cada tres años, pero tuvimos el tiempo de pandemia en donde la educación en la mayoría de los países fue virtual y en otros casos simplemente se tuvo que detener, pues no había salido el resultado. Pero ya tenemos los resultados que se han emitido y los medios de comunicación han comenzado a hacerse eco del mismo. De manera muy específica se ha dicho que el Ministerio de Educación, junto con la Presidencia de la República, tendrán una rueda de prensa esta tarde, precisamente para hablar sobre los resultados de la prueba PISA, pero ya de manera más directa, EFE ha hecho una nota que nos da, digamos, un poco de panorama de cómo están los resultados para la República Dominicana. Y de manera muy específica vamos a compartir un enlace, que lo pueden encontrar por lo menos en el periódico Diario Libre, el Caribe también lo tiene como referencia y otros medios de comunicación precisamente sobre los resultados de esta prueba. Y de manera muy específica nos dice que la República Dominicana está por debajo de la media de la OCDE en matemática, lectura y ciencia. No nos extraña, lamentablemente el país ha tenido estos resultados, pero de manera puntual nos dice que los estudiantes de República Dominicana se sitúan por debajo de la media de la OCDE en matemática, comprensión, lectora y ciencia, aunque hay mejoras respecto a los años 2018, según el informe PISA, que evalúa y compara los conocimientos de alumnos de 15 años en distintas partes del mundo. En su octava edición, este estudio muestra que desde que el país caribeño comenzó a participar en el año 2015, podemos bajar el artículo para que la gente pueda ir también un poquito leyendo junto conmigo. Desde que el país caribeño comenzó a participar en 2015, en esta evaluación ha mejorado la puntuación de sus estudiantes en matemática y ciencia, conforme a los datos de 2022, pero no en lectura. Se vuelve a niveles cercanos al 2015, tras un retroceso registrado en el 2018. Pese a las mejoras, la proporción de alumnos con puntuación por debajo del mínimo de competencia a nivel 2, no registra cambios significativos en ninguna de las tres materias analizadas respecto al año 2015. ¿Qué nos dice la prueba PISA? La prueba PISA nos dice, bueno, y en el periódico El Caribe hay otro enlace que también es interesante compartirlo, porque también el primer enlace que vi en la mañana en el periódico El Caribe, que nos dice que República Dominicana ha mejorado en cuanto a la prueba PISA. Y esta nota que nos trae EFE nos dice, República Dominicana obtiene sus mejores resultados en PISA 2022. Y estos mejores resultados en PISA 2022, y es precisamente porque en el año 2015, que fue cuando primera vez participamos en esta prueba, no tuvimos muy buena puntuación. Es decir, que sacábamos unos 336, y ahí me permito ir al texto con ustedes para ver un poco la comparación en ese momento, con relación a los resultados que obtuvimos en esos años. En compresión lecto-escritura, alrededor del 25% de los estudiantes dominicanos logró un nivel 2 o superior, cuando el promedio en general es de 74, o sea, con relación a los datos de la prueba PISA en lo que estamos teniendo. En matemáticas, el 8% de los estudiantes dominicanos llegó al menos al nivel 2 de la competencia, interpretar y conocer sin instrucción directa cómo una situación simple puede ser representada matemáticamente frente al 69% de la media, o sea, nosotros sacamos el 8% frente a la media, que es un 69% en sentido general. Lo que nos dan estos datos es que nos dicen que hemos mejorado un poco, pero en sentido general los resultados son inferiores. La República Dominicana ha aumentado unos puntitos con relación al 2015. En 2018 caímos, es decir, en 2015 asumimos unos buenos resultados y uno entendería que por la aplicación del 4%, que fue a partir del 2012, y que en 2015, digamos, tuvimos unos avances, y al 2018 pudiésemos tener mayores avances porque luego empezó todo lo que fue la revolución educativa, la tanda extendida y una serie de programas y mejoras, también incluso de la capacitación docente, las mejoras de la capacitación a quienes iban a ser aspirantes a maestros. Uno entendía que se podía mejorar, pero en 2018 tuvimos una caída. Ahora, con 2022, de manera preliminar, no tenemos todos los detalles, porque el informe hay que verlo en detalle, pero lo que han dicho los medios de comunicación y lo que se está reportando hasta la mañana de hoy es que en el caso de República Dominicana tuvimos, y la nota de EFE de manera muy puntual me hace mucha, no mucha gracia, pero sí es como un poco de decir, mejoramos, pero no fue tanto. Es decir, sí hay una mejora, pero en términos concretos, cuando te comparas la media de los resultados que han obtenido el mundo en sentido general, República Dominicana sigue estando muy por debajo. Sobre todo en términos matemáticos, de la comprensión simple, o sea, cómo puedes comprender un texto o una ecuación matemática sin que te estén dando las instrucciones propias para saber cómo interpretarlo. Y en el caso de la lectoescritura, en términos de comprensión, tenemos un serio problema. De hecho, en la pandemia salieron estudios reflejando cómo nuestros estudiantes bajaron la capacidad para la interpretar. Es decir, que era un porcentaje muy mínimo de los estudiantes que podían comprender lo que estaban leyendo. Y esto es uno de los retos que tiene nuestro país en términos educativos. Y de las ciencias, ni se diga, porque necesitamos fomentar en nuestros centros educativos una mejor manera de enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes el tema de la ciencia. Si en nuestros centros educativos no tenemos laboratorios, por lo menos para los que van ya a la segunda etapa, en los liceos de manera más específica, o los que se quieren transformar a que sean politécnicos y puedan tener mayor formación técnica, pero en la parte de formación de ciencia no tenemos esos estudiantes con esas competencias y esos docentes con esos espacios capaces, creados para precisamente enseñar ciencia a nuestros alumnos, pues el resultado no va a cambiar. Hasta que no se haga una real, no vamos a decir inversión, porque inversión sí hay, hay recursos, pero hay una correcta distribución de los recursos en términos de educación de ese 4% de ese presupuesto que sobra dinero, que recuerden que hace, cuando se estaba presentando el proyecto general de la Nación y de modificación del presupuesto general, se quería quitar el presupuesto al Ministerio de Educación porque hay una gran parte que no se estaba utilizando. Entonces, hay que redefinir cómo va a ser el enfoque en educación y cómo vamos a ir para mejorar en cuanto a estos resultados que vuelvo y digo. Nos dice el mundo en el día de hoy que nosotros hemos mejorado, pero seguimos por debajo de la media en matemática, en lectura y en ciencia, que es lo básico que mide precisamente la prueba PISA. Y un país o un estado donde sus estudiantes en términos de matemática no puedan, al final lo que necesitamos para la productividad nacional, para el desarrollo, para ir a esas carreras que requieren una mayor inversión en términos de preparación, en términos de que puedan sacarnos proyectos en términos de desarrollo, en que podamos ser competitivos, en que podamos presentar invento, la inversión, la innovación. Todo esto va muy de la mano a la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes en el nivel básico y en el nivel secundario. Si ellos no tienen esa competencia, al final no pueden en el nivel superior, entonces ir a esos o producir ciencia y también producir mayores conocimientos e innovación porque carecen de esas herramientas. Esta prueba PISA vamos a esperar lo que diga el presidente de la República y el ministro de Educación que es consciente de esos resultados. Y el propio ministro ha sido crítico de cómo ha sido en términos educativos la inversión y cómo ha sido la parte de la docencia y de nuestros docentes y de nuestros alumnos. Entonces vamos a ver qué va a decir o cuál respuesta dará el Estado de cara a eso. Estamos mejorando, pero no mejoramos mucho. La media es 69, nosotros sacamos 8. La media es 78, nosotros sacamos 25. Es decir, sacamos unos puntitos, pero estamos todavía muy por debajo de la media. Y eso es cuestionante para un Estado. O sea, eso debe cuestionársele a los docentes, al sistema educativo en sentido general, a las autoridades, porque de verdad, o sea, ir y es bueno que nos midan, pero para ir a esas mediciones tenemos que preparar, tenemos que hacer una mejor inversión para los alumnos y en términos significativos para no solo de infraestructura física, no solo la planta, sino también los equipamientos y los conocimientos que van a tener esos docentes. Mientras tanto, vamos a esperar que se diga esta tarde, pero les reitero, mejoramos, pero no mucho en cuanto a la prueba PISA. Señor director, nos vamos a la pausa y al regreso más. Gracias.